En el episodio 578 de Hilando Fino Daily os hablo de nutrición y cantidad de hidratos de carbono en esfuerzo. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 578 de Hilando Fino Daily. El lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 12 de agosto de 2020 y como siempre te animo a que te des una vuelta por hilandofino.net Mi hogar en la red donde tiene Hilando Fino Pro, una plataforma de audiocursos donde cada semana voy subiendo contenido nuevo para ir alimentando esos audiocursos sobre triatlón y otros deportes de resistencia. Hoy es miércoles y cada miércoles subo dos clases, pero bueno, ahora en agosto estoy un poco más distendido. He subido la sexta clase para terminar el curso de métodos de entrenamiento. De normal subimos dos clases, pero bueno, ahora se me ha pasado y ahí está. He subido una y las siguientes dos semanas posiblemente no saque curso y haga algún podcast de los que tengo, podcast privado de mayor duración que estos daily para todos los suscriptores y dar un poco de respiro en este mes de agosto que en cierto modo es de vacaciones. Se me hace raro decir hoy es miércoles 12 de agosto porque como nunca grabo en agosto me resulta raro, pero bueno, es un buen momento para seguir grabando porque aunque sé de buena tinta que muchos de vosotros estéis de vacaciones o que estéis un poco más despistados con el tema del podcasting, pero está todo el mundo parado. Yo mismo estos días que no sé por qué me ha dado por escuchar más podcast me cuesta que en mi feed de mis aplicaciones me aparezcan podcast nuevos, la gente está muy parada y es un buen momento para aprovechar esa calma que hay dentro de las plataformas para intentar ganar más audiencia y ganar más oyentes en el programa. Bueno, ha comenzado ya la temporada de ciclismo, el 1 de agosto empezó, resulta bien raro, es un año muy raro y un mes de agosto súper raro, pero bueno, es lo que hay. Y como cada año me he renovado la suscripción a Eurosport Player. Yo había pagado el año pasado, no me acuerdo cuántos fueron, creo que fueron sobre 30 euros por la suscripción anual y este año la verdad que no me apetecía pagar los 39 euros que eran este año y lo que he hecho ha sido suscribirme a una suscripción anual pagada mes a mes. He pagado 3,99 cada mes, lo que creo que tengo es una permanencia de un año para seguir con ello y tan solo me cobran 3,99. Luego había otra opción que era pagar, creo que eran 39 euros, lo que os he comentado, que sale el mes a menos de 3,99, salía 3,60 o algo de eso, pero digo, bueno, mira, por 30 céntimos al mes prefiero ir pagándome a mes y no pagar ahora 40 euros. Yo recomiendo mucho Eurosport Player, no es publicidad ni enlaces afiliados, por cierto, no he mirado si tiene enlaces afiliados a Eurosport Player, puede haberlo puesto, la verdad, porque vamos, estoy siempre hablando aquí o muchas veces de Eurosport Player, no lo sé, la verdad que ya os digo que no hay ningún tipo de beneficio por mi parte, simplemente por el hecho de que podéis ver ciclismo con comentarios para mí muy buenos, aunque sé yo que Antonio Alís, por ejemplo, que es de los que está ahí comentando, tiene muchos detractores, pero a mí me gusta mucho cómo comenta el ciclismo y nada, y este fin de semana pasado fue la clasicísima, la San Remo, una de las clásicas de ciclismo de los monumentos, del ciclismo mundial más mítico y bueno, fue espectacular, la estuve viendo, la vi, no la vi en directo, la vi en diferido, pero es que, bueno, el Xavi que había ganado ya Van Aert, pero quería verla de nuevo porque los últimos kilómetros de la San Remo no se asemejan a ninguna otra clásica, ¿vale? Cada clásica tiene lo suyo, Flandes tiene lo suyo, Rubé tiene lo suyo, Ástel Goldreich tiene lo suyo, bueno, Ástel Goldreich no es uno de los monumentos, Lieja tiene lo suyo, todos tienen sus cosas, ¿no? Sus cosas espectaculares, pero los últimos kilómetros de San Remo con la subida, esa explosiva al pollo, la bajada peligrosísima y sin cadena y los últimos tres kilómetros ya en plano en las calles de San Remo, la verdad que, bueno, viéndola yo a posteriori y sabiendo quién había ganado y tenía el corazón en la boca. Bueno, ganó Van Aert, uno de los corredores que más me gustan del pelotón internacional, que ganó también Stradivianchi hace un par de semanas o así, está, bueno, es de los corredores más en forma ahora mismo en este tipo de eventos y bueno, y ahora va a correr Dauphiné, que empieza hoy, me parece, también la va a correr y creo que también va al Tour, así que a ver cómo se le da y sobre todo tengo ganas de verlo en Flandes, que seguramente correrá también, y en Rubé, un corredor que se le haga también esas pruebas. Y por otro lado, bueno, el niño prodigio del ciclismo mundial, Benepoel, que ganó casi sin despeinarse, Vuelta a Burgos y el Tour de Polonia. Lo de este chaval, de 20 años, es para quitarse el sombrero espectacular, hay muchísima gente por ahí por Twitter que está diciendo que cuando tenga 25 va a estar quemado, que no sé qué, que no sé cuántas, que no sé quinto, no lo sé. Claro, ¿cómo lo voy a saber? Lo que sé es que parece que gana sin despeinarse, no se entera, parece que juega con el resto, el resto va fundido y este parece que va jugando con el pelotón. No sé, da mucho gusto verlo, la verdad que tenemos una jornada de ciclistas ahora encabezados por Ebenepoel, por Van Aert, por Van der Poel, también que está, a ver lo que hace este año en las clásicas, bueno, va a ser guapa la temporada de ciclismo, ha llegado tarde, pero va a ser guapa. Y bueno, voy a comentaros ya lo que quería comentaros en este episodio porque llevo 6 minutos aquí hablando de una cosa u otra y es que al grabar 3 episodios a la semana, pues al final quiero meter muchas cosas en los episodios, me van ocurriendo cosas para ir comentando y la verdad que si no se me valen mucho de tiempo y tampoco quiero que sean episodios muy largos. Bueno, hace ya algunas semanas por redes sociales, lo vi compartido, también lo vi en la propia página web del autor y lo tenía guardado de hecho en, bueno, donde guardo los episodios, tenía guardado para hacer este episodio sobre alimentación, sobre nutrición. Y es que Aitor Biribay y su grupo de entrenamiento, Aitor Biribay es el autor de la página Good for Science, que es una página que os recomiendo muchísimo para investigar temas sobre nutrición en el deporte, sobre todo en el ciclismo, es una página excepcional. Y bueno, sacaron un artículo que hablaba de la ingesta de hasta 120 gramos de hidrato de carbono en esfuerzo. Todavía no me había metido en él, lo había leído, me había leído la infografía, el título y tal, pero tampoco me había parado mucho a investigarlo. También había escuchado por ahí voces que decían que esto de los 120 gramos era cogerlo con pinzas, porque eran ciclistas y tal, pero es que no, sí, es que yo pensaba que eran ciclistas por lo que me habían comentado, pero sorpresa la mía que cuando me pongo a leer el artículo y tal, es en corredores de montaña, es una maratón de montaña. Entonces, pues la verdad que todavía me ha despertado mucho más interés. La verdad que si hubiera leído el título de forma un poco más concienzuda, pues lo hubiera visto, porque el título ahí ingesta 120 gramos de hidrato de carbono y daño muscular tras una maratón, con lo cual la maratón es de corredores, por lo menos de corredores, no sabemos si de montaña o no, pero bueno, en este caso es de montaña. Bueno, la teoría esta de los 90 gramos de hidrato de carbono por hora está más que contrastada, se da como un dos mano, incluso yo he oído la regla esta de las 300 calorías por hora, que vendrían a ser entre 70 y 80 gramos de hidrato de carbono por hora, y esto lo he escuchado sobre todo más en corredores, puesto que la ingesta corriendo a pie se ve más dificultada, por el tema de que corriendo hay más movimiento de todo el estómago, de todo el paquete abdominal, y al final es más complicado ingerir y asimilar esa cantidad. Y bueno, como os digo, esta norma de los 90, de los 70, 80 gramos, pues está más que asumida. A ver, tenemos que ser sensatos, ¿vale? Y esto pillarlo con contexto, ¿no? Si lo único que hacemos cuando salimos en bici, como en mi caso, es salir en ayunas y para casa hacemos hora y media, dos o dos y media en ayunas y nos vamos a casa, o a lo sumo en una tirada larga, nos comemos cualquier cosa que hayas pillado por la despensa, que es lo que yo hago, mal hecho, pero es lo que hago. Pero véase un plátano, véase unas nueces, véase cualquier tipo de dulce o cualquier cosa que hay por ahí de primeras, pues o dátiles, como muchas veces me llevo, que no digo que sean mal alimento, pero al final no controlas lo que estás tomando, simplemente te pillas unos dátiles, unas nueces o lo que sea y vas tirando millas. O para ir a tomar una tostada o una Coca-Cola, pues va a ser incluso complicado que metamos ni siquiera 60 gramos. Yo, de hecho, hace algunas semanas intenté controlar un poco esto y me llevé barritas, unas barritas que creo que tiene cada una 25 gramos de hidrato de carbono, no me acuerdo muy bien. La cuestión es que intenté meter unos 70-75 gramos por hora y en la segunda hora iba ya empachado, no me entraban, no me entraban más barritas y me había tomado tan solo tres. Por tanto, esto hay que entrenarlo y esto no se puede llegar ahora y decir 120 gramos de hidrato de carbono, venga, vamos, ¿a rendir? No, no es así, esto hay que entrenarlo durante mucho tiempo y tener nuestro estómago preparado y nuestro sistema digestivo preparado para todo esto. Vale, ahora bien, ya lo hemos entrenado, vale. Ahora, ¿nos puede servir todo esto? Pues según el estudio de Aitor, que analizó en un tir de montaña, y esto es interesante para nosotros porque también corremos, la ingesta de 60, 90 y 120 gramos de hidratos de carbono por hora en diferentes grupos y luego su impacto en varios marcadores del daño muscular como la feca, la creatinquinasa, la lactato deshidrogenasa, la urea y algunos otros marcadores que ahora mismo no recuerdo, no le he apuntado. La cuestión es que quería ver cómo las diferentes ingestas de hidrato de carbono influía en esos marcadores de daño muscular. Bueno, al final los resultados fueron que fue menor ese daño muscular en el grupo que tomó 120 gramos por hora de forma significativa. ¿Y esto por qué fue así? Pues aunque Aitor no deja claro en el artículo a qué se debe, sí que da diferente hipótesis. Sin duda, va a quedar mucho por investigar y hay que estar atento a todo este tipo de cosas porque al final van a ser muy interesantes para nosotros. Bueno, la hipótesis que da Aitor Biribay señalan que el papel del glucógeno señalan el papel del glucógeno como regulador de muchos de los procesos que se producen a nivel muscular, bueno, mejor dicho, a nivel intramuscular o intracelular para ser más exactos. Da una serie de nombres, se mete mucho en fisiología demasiado compleja que, bueno, es muy complejo, me cuesta comprender todas esas reacciones que nombra y todos esos procesos intracelulares. Pero básicamente, y resumiendo y reduciendo mucho el proceso, al final el glucógeno tiene un papel como regulador de muchos procesos que se producen a nivel muscular y cada vez más el glucógeno pues va a ser más importante a la hora de controlar nuestra alimentación y a la hora de controlar diferentes procesos y diferentes reacciones que producen en el músculo o a nivel orgánico nuestra actividad física. Por tanto, las conclusiones a las que podemos llegar con este estudio, para empezar, es que hay que investigar más. Esto, bueno, esto es un clásico de todos, siempre lo digo, un clásico de todos los estudios, todos al final terminan diciendo que hacen falta más investigaciones en esta línea. Nunca se para de investigar y en este caso no va a ser diferente. Pero bueno, la idea de ir subiendo la ingesta de hidratos de carbono a más de esos 90 gramos, poco a poco, pues eso empieza a coger cuerpo y empieza a verse que es importante ir aumentando esa cantidad de hidratos de carbono que se puede ir ingiriendo. Porque se puede, hay que entrenarlo, y se puede, y luego porque tiene diferentes beneficios a nivel intramuscular, a nivel de daño muscular, en la recuperación. Luego va a depender del deporte y de sus características. Para un deporte, por ejemplo, como el ciclismo, donde se encadenan etapas un día tras otro, pues puede ser muy interesante. Para un deporte de un día, pues quizás no es tan interesante, o sí, tampoco estoy seguro de esto, pero la cuestión es que si hay menos daño muscular, pues va a ser interesante para estar recuperado antes y tenemos que hacer otro esfuerzo al día siguiente. Luego también va a depender del segmento en el que estemos, ¿no? En bici, pues posiblemente meter esos 120 gramos como máximo hidrato de carbono, pues va a ser más fácil, posiblemente no, va a ser más fácil que corriendo al pie. Luego los 120 gramos, tampoco hace falta meter 120, a ver si me entienden, a ver si me entendéis. Si estamos metiendo 60 gramos por hora, pues a lo mejor tenemos que intentar subir a 70-80. Si ya estoy en los 80-90, pues a lo mejor tengo que intentar subir a 100-110. Y si ya me estoy metiendo 100 con bastante facilidad, pues vamos a intentar subir a 220. ¿Vale? Luego todo esto va a depender del peso, no va a ser igual un ciclista como Van Aert, que lo he comentado anteriormente, que mide unos 77, perdón, unos 87 y pesa 77-78 kilos, que un ciclista como Quintana, pues que estará en unos 60, no lo sé, y pesará 55 kilos. ¿Vale? Entonces, esto hay que cogerlo con pinzas y cada deportista va a tener unos rangos, pero bueno, la idea es que lo que tenemos que quedarnos, pienso, es con la idea de ir metiendo cada vez más hidratos de carábulo hasta llegar a unos máximos, ¿no? Luego, como he dicho, dependerá del segmento del triatlón en bici, va a ser más fácil meterlo, conforme vayamos bajándonos para correr, conforme vayamos terminando la bici, pues a lo mejor hay que ir reduciendo esa cantidad porque corriendo va a ser más complicado y corriendo todavía más, así que quizá nada más salir del agua podamos meter 120, pero en la hora siguiente habrá que ir reduciendo 120, 100, 90, 70 y a lo mejor salir corriendo a pico en 70-60 gramos hora, ¿vale? O sea que no nos podemos quedar con los 120 como una norma y meterlos sí o sí aunque sea pescazones, ¿no? Y bueno, y para concluir, pues como siempre hay que estar atento a esto, el grupo de Torbiribay seguro que seguirá investigando en esta línea y nosotros vamos a estar aquí para empaparnos muy bien de todo lo que diga y lo bueno que tiene todo este tipo de gente es que son investigadoras españolas y toda la información la expresan en español y la divulgan en sus redes sociales y es muy sencillo acceder a ella, ¿vale? No hace falta estar en revistas científicas, no hace falta estar traduciendo cosas del inglés, al final los tenemos ahí y es un lujo poder contar con gente que se dedica a la investigación y a la aplicación de todos estos conocimientos en deportistas porque al final nos van a ayudar a todos los deportistas más amater a beneficiarnos de todo ello. Y bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio, he dejado el link al artículo en las notas del podcast, creo que lo he puesto, a ver, a ver, sí, lo tengo por aquí, sí, lo he metido y nada, esto es todo por hoy, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios, por vuestras suscripciones y como siempre por todo en general. El viernes volvemos con otro episodio, adiós.